Por instrucciones de la gobernadora, precisamente de las gestiones que haya venido haciendo en la Ciudad de México en favor del desarrollo social, tuvimos la oportunidad de estar en México, personalmente, junto con el delegado Rosario Rodríguez, con el secretario Luis Miranda, precisamente viendo esas gestiones, ese aumento todavía del 2016, donde vienen 20 estancias infantiles, 10 comedores, vienen alrededor de un crecimiento de 1.400 beneficiados de Prospera, viene un crecimiento también en el empleo temporal, y son parte de los anuncios que se están dando de esa buena relación, de esa última gira, y lo que de ahí se empezó a construir entre el secretario Miranda y la gobernadora Claudia Pavlovich. De ahí, de esa gira que tuvo precisamente aquí en Sonora, ahí en Guatabampo, Sonora, de ahí empieza la construcción de todo esto, las posibilidades de poder traer más recursos, más crecimiento, más apoyo por concepto del 2016 todavía, y viene la parte del 2017, que también seguramente tendremos muy buenos anuncios, muy buenos acuerdos, muy buen crecimiento, contrario a lo que se ha venido escuchando, viendo de disminuciones, de recortes. En materia de desarrollo social, precisamente por la insistencia, las gestiones, la capacidad de nuestra gobernadora, podemos anunciar aumentos en el FAIS, aumentos en Prospera, aumentos en el empleo temporal, aumentos en muchos de los conceptos que generan ese desarrollo que tanto necesita todo el estado de Sonora. Efectivamente, esto garantiza que el desarrollo social va a seguir creciendo, va a seguir aumentando, se va a garantizar quienes ya reciben algún apoyo, y seguramente eso se reflejará en los resultados del 2017, en resultados, en esas evaluaciones que se hacen a los estados y a nivel nacional, se verá reflejado y es parte precisamente de lo que la gobernadora siempre ha ratificado, el compromiso por seguir creciendo, por seguir aumentando, por seguir resolviendo, por seguir sacando adelante las necesidades y las problemáticas de los honorenses. Hoy el desarrollo social creo que nos da una buena cara a todos los honorenses. Hay una agenda ya pactada, ya platicada, no tenemos la fecha, pero próximamente tendrá la oportunidad la gobernadora de platicar personalmente, que fue parte de lo que se acordó y se logró en esta última visita, por parte del delegado, por parte de un servidor, de que se tenga esa reunión y que ahí se pacten precisamente los beneficios, los apoyos, los logros para el estado de Sonora en materia de desarrollo social.